vamos allá con el segundo el unboxing después de la parada de verano bueno hoy aviso este es un unboxing atípico muy atípico pero no quiere decir que sea malo no es un unboxing muy bueno hay cosas de autores de mucha calidad pero no es lo que vamos a aprovechar está bien porque no estoy hablando hoy es lunes tenéis si queréis en la web para comprar limbo firmado por francisco abandonado así que podéis ir pero está diciéndole nosotros queremos promover autores españoles y veo que tenemos un gran problema a la hora de hacerlo porque si sólo promovemos a otros españoles la gente no veía los vídeos es triste pero es cierto entonces bueno comprar lo que queráis no nos estamos diciendo que compréis a todos españoles no estáis obligados nadie está obligado a comprar nada pero tienen obras muy buenas muy buenas no es que te digamos apoyamos en español porque se compra la gente de aquí y aunque sea una mierda no 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 es que hay cosas muy buenas muy muy buenas que supera a muchas cosas americanas y quedan tapadas ahí con todo esto que se pierde así que bueno hay cositas chulas vamos a recuperar cosas guapas un poquito anteriores empezamos por una cosa que acaba redita de cc que no es española pero es la primera que estaba en la casa arriba que es mar del falcon chavales muy bueno es muy bueno para los antiguos merenudos como java nostalgia pura yo creo que he tenido alguna vez sí yo os voy a hacer una cosa me he terminado de leer la obra y me ha parecido que está bien es una buena obra el dibujo de barnard de todo lado dan el cual rey no son no es lo que no me gusta pero debo de decir que en las escenas de pelea digamos de lucha las hace de la hostia y que la narrativa es brutal pero a mí el estilo no me mola pero has pillado trascendental del cómic sí sí eso sí es que a mí eso me parece mucho drama muchísimo a mí lo que me gusta lo que me ha llamado es el fondo del cómic lo que hay detrás nunca 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 hemos sacado un cómic de estos en el canal es la que sacamos un cómic de tintín los cigarros del faraón de literal juventud que es lo que tiene los derechos ahora sí a mí dámelo a tintín yo soy más asteris pues hoy me llega a la queja de asteris pero bueno hoy es miércoles para ti el lunes vale esto sí que es una cosa española pasa que ha hablado mucho de ella todavía tengo pendiente de leer pero tengo muchas ganas y es carta blanca que va por su tercera edición es una edición más preciosa con las coloretes grabadas aquí y para los que no hayáis visto que es difícil que no hayáis visto esto tiene un dibujo súper chulo muy muy guapo voy a poner ese por aquí lo dejo me acordaré por ahí bueno esto está agotado de momento pero se va a reeditar no os preocupéis porque esto se vende la hostia y es evangelio número uno sale el 3 ha salido ya ha salido el jueves pasado así que si lo queréis dentro de poco habrá muchas unidades lo están reprimiendo así que por ello merece mucho la pena que te ha gustado me gusta más que la línea o sea de mechas igual es la serie que más me gusta después de mozín que es brutal o sea si no hay un neogénesis evangelio y aquí un clasicazo un clasicazo el contrato con dios de willesner el que no le sube el nombre de willesner es un puto eje que deje de ver ahora mismo todo ya pero de todo el icono y si se dedica a otras cosas tú quieres ahora como todos estos auditos que sigan ahora voy de ese poco ya que no me lo he leído no tengo ni puta idea de qué tal está pero es que es Willesner o sea hay brazo cuidado más cosas de la malva Stiberry tenemos bastantes cositas hoy de tus amigos como de mis amigos por tuyos también integral de berlín pues no sé qué deciros porque tampoco me lo he leído pero también dicen que está de puta madre os voy a enseñar una página para que la gente vea el tipo de lujo ahí tenéis edición en rusticaza integral aca más más de nuestro amigo Paco Paco más conocido que no es Paco sordo no 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 es Paco sordo es Francisco Francisco Roca Francisco Roca tengo aquí el tándem saca saca este mes redicciones eh saca o sea esto es que no se para de vender no se vende todo el rato no para tío Paco de que sale de hoy en la casa que hacen como una especie de dualidad así nostálgica de hecho sobre la familia pues no es que no voy a decir nada de esto esto se vende solo la familia la familia la familia me dijo uno en el fui al estanco a coger sellos y me dice uno joder cómo se parece un diesel a ti digo sí correcto se sabe se sabe estoy seguro que le gusta a Carlos porque es muy de tema de guerra Miguel Núñez Mil vidas más también este también es de Oscilo Reising ah no no desfiladero de audiciones no conocía editoriales ahora sí la primera vez Pepe Andres y Alfonso López hay muchas editoriales eh otra cosa más de nuestro amigo Paco el faro esta no la he leído no sé que tal estará pues mira te la pone luego echamos un vistazo pero tiene buena parte bueno el dibujo de Paco pero buenas horas he dormido dos horas hoy estoy a estar en torre vale y vamos con la macarrada eso mola quien no conoce a Seja Aragonés quien no ha leído alguna de broma de vagabundo pues aquí sabéis que es un tío que se mete con todo hacía con todo pues aquí Seja Aragonés o Star Wars sí sí para todos los amantes de Star Wars una vacilada bueno mola bastante está el de Star Wars el de Marvel y el de Ezea así en plan ahora reeditaos los tres otro que toca el tema bélico o ex bélico porque estáis viendo cosas diferentes hoy la bibliotecaria de Aldrich de Salva Rubio y Loreto Aroca ahí tenéis Edita Paleta ya sabéis ha perdido las ediciones de Paleta no me han tomado oye estoy muy perdido la verdad tenemos cosas pero que es normal son cosas que no se suelen ver pero bueno que seguro que os gustan porque siempre sacamos Marvel sacamos hay Marvel hay Marvel luego hay Marvel un poquito vale de Altarriba y Kim a estos chicos les conocimos ya chicos digo los jóvenes los conocimos en en Zaragoza y estuvieron ahí firmando y tengo de ellos la gente joven de la la rota y el arte de volar o sea basta decir que premio nacional de cómic de 2010 o sea y seguro que no es para menos ya sabéis yo os digo de todos los días ya no lo puedo leer todo así que no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo no hay respirar y otro de Paco chavales a ver eso que tienes ahí me interesa el verbo de dibujante este sí me lo he leído muy interesante si queréis saber un poquito de lo que era el mundillo del cómic hace unos años en España vale mola bastante y vamos allá de la mejor época de Star Wars de las pelis más guapas era de rebelión villanos para ti por supuesto villanos para mí tenéis en la web dos novelas de Star Wars las últimas que ha publicado Raeta pues si os gusta la literatura y os gusta Star Wars os gusta leer libros pues tenéis las dos últimas novelas de Star Wars ahí está ahí no me he soñado no me he soñado perdón 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 toma este te voy a dejar cables tú que sabes a ver bueno a ver si sé lo que es esto mola mogollón a ver One Piece este es este no es el manga este es de una peli creo ¿vale? el Red este es el de una peli que mola un huevo tío también está el Blue sí también este anime cómic sí este es de una peli de las pelis ya sabéis que bueno y en los dibujos esto es lo que sacan de las pelis ¿vale? que está guay si te has leído la peli pues como complemento otro vuelve a leer esto también es de una peli no esto es manga este no esto son las historias cortas de One Piece y esto es de una peli también no esto tampoco es de una peli ¿no? no no esto es ah vale este creo que es el este es el que viene de información de los mangas ¿veis que los mangas son de información? tengo los de Dragon Ball si queréis ¿vale? la tienda este de One Piece no lo tenía ¿qué más tenemos? y es el ganador español de Carlos Jiménez el integraraco de todo paracuellos está guapo ¿eh? todas las historias de los huerfarillos de la de la guerra civil que publicó entre 177 y 2007 o sea aquí hay mucho material chaval y no nada caro 20 euritos 20 euritos caro ¿no? esto está vendido si queréis algo de esto encargármelo a ver esto es normal que no esto es algo que no se vende normalmente entonces yo es que le estoy dando como puedo tengo todo lo que puedo y y lo que no puedo bueno en los amargos de Farc lo tenemos en el Ojesís tendremos pero el resto de Paco no tengo alguna cosita no tengo todo todavía vale y lo que va a salir lo que va a salir ahora ya se tenemos tengo menos el 2 bueno luego cuando salga lo digo porque está agotado no importa está agotado pero si queréis algo de esto me lo pedís yo lo traigo ¿vale? tardamos una semanita dos semanitas depende lo que sea ¿vale? depende de la editorial un poco de Marvel para que no diga nada el último integraraco de Doctor Extraño Unigol número 3 de los que ya vienen adelgazados si si este viene flat este se ha quedado como yo 472 páginas que tampoco está mal se ha vendido pero he pedido otro y yo cuando vengo algo pido otro exceptuando que sea algo que sé que no lo voy a vender pues me acabo de pedir pero bueno 45 pulitos que se ha avisado con la peli esto ¿qué más? se vende se vende mucho y esto también hay y esto que acaban de sacar serie todavía no lo he visto ya os cuento bueno a ver el uno se me ha agotado voy a pedir otro se me ha agotado porque es el último que tengo y este está vendido pero del número 2 está agotado el número 2 de Paper Gives está agotado harán la impresión ¿cuándo? cuando salga las narices yo tengo uno más se ha vendido el uno y el dos pero del dos tengo otro del uno no pero me llegará ahora ¿vale? si que le quiera Paper Gives que sepa que yo lo tengo pues eso de la mano de Roger Kabaugan aquí tenéis lo que dicen que es una versión femenina del Stanger 5 sí pero luego la serie la ponen mal que dicen que es una se quede Apple que no la he visto no sé te tengo que ver te tengo que ver pues mucho te hay que promocionar para que te llegue a eso no sé hombre ya toda la que sepa es que en todas las series americanas sale portátiles de Apple que les ponen una pera es que no sé y un poquito de Marvel pues un poquito de DC toma por aquí vale esto lo otro día comenté esto está complicado le falta el número subiría hasta un short le falta el número aquí debería ir el número 9 pero esto lleva mucho tiempo sin reeditarse esto sí esto sí pero el tema es que esto pasa que bueno aquí no sé si está todo ahora mismo la verdad esto tiene un problema es que la muerte de Green Lantern era un tochaco así de planeta pero no sé qué contenía en general todo pues esto está después de Green Lantern y después de Lantern Corps o sea hay 8 de Green Lantern y 8 de Green Lantern Corps y el 9 el siguiente sería este pero aquí tenemos Green Lantern 4 o 5 números y Green Lantern Corps 4 o 5 números y la guerra de los Green Lantern sin número aquí me parece que han hecho un poco chapuza quiero decir que en tu colección nosotros yo lo tengo en mi colección lo tengo después de Green Lantern y el logotipo es el nuevo encima el logotipo que han puesto es el de el de Morrison ¿vale? cuando esto se lo tenga que comercer un poco no sé da igual lo tenemos lo ponemos a la estantería pero el problema es donde lo vas a poner ese es el fin hombre el de la fuerza a la locidad es flash no sé este le tengo tengo uno para mí lo tengo un grapa tengo uno para mí no sé ni por dónde va vale esto lo agarra los villanos ¿no? sí el año del villano nada el año del villano pues sigue sigue el evento del año del villano está bastante bien creo que aquí salía Tortuga otra vez que Tortuga que es un villano bastante chulo la verdad un villano antiguo que no me hayan empatado por culo lo han remodelado ¿por qué han sido así? porque no corren mucho algo así sí eso va muy despacito pero es que luego el tío maneja la fuerza de la locidad tiene sus cosas tiene sus cosas tiene sus movidas y por último acabamos ya el coleccionable de Injustice número 24 y final se acabó una cosa más que me quito a ver pues nada ya está descargad un poco la... de Charger de Charger bueno, era mi cebrito era 22 al mes sí, pero al final se llama 240 ese es el problema ese es el tema pero poco a poco se puede ir haciendo no hay problema y ya y hasta aquí ya, joder bueno, hemos tardado pero porque merece la pena sí y hoy la palabra clave va a ser a ver nacional por todo el camino nacional no llegan al final los cablones hay poca gente que nos ponga la palabra clave sí, sí o es por ver te da vergüenza escribir, escribe yo sé que llevas viéndolos años llevas mucho tiempo viéndolos y no pones nada escribe que no te doy vergüenza ¿vale? no te voy a decir nada nacional nos hace ilusión eso parece como esto te has hecho como parece que es para Carlos estoy dedicando vale, pero parece político ¿verdad? es que política nada pero Carlos sí Carlos no te aguanto, tío no te aguanto deja de llamar eso Carlos ¿para qué me llamas? estás con Héctor estoy grabando y le decimos que va a grabar un vídeo y me estás llamando que estoy grabando no me llames que estoy grabando cabeza pepino en fin bueno luego te llamo hasta la semana que viene nos vemos venga que no te aguanto no te aguanto Gracias por ver el video.